Hola, bienvenidos a Epicentro. Mi nombre es Camila Castañeda y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué hay más allá de la Tierra o qué está pasando en otras galaxias. Si bien, en nuestro programa hemos visto temas sobre la vida natural en la Tierra, pero no hemos ido más allá. Y para eso, veamos qué es la astrobiología. Bueno, la astrobiología es una ciencia nueva que trata de responder a las preguntas fundamentales, como cómo se originó la vida en la Tierra, ¿cierto? Cómo bajo condiciones de evolución planetaria, ¿cierto? También de evolución del sistema solar, cómo la vida bajo esas condiciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo, incluso cómo la vida en la Tierra se va a desaparecer por condiciones planetarias y por condiciones del sistema solar. Y con esos conocimientos hacer una traslocación a cómo podría suceder el origen de la vida en otros lugares del universo, ¿cierto? En otros planetas, en otras lunas. Pero para responder a esas preguntas se necesita conocimiento de muchas áreas. Por ejemplo, de la astronomía, o mejor, de la astrofísica, de la geología, de la ingeniería aeroespacial, de la química, lógicamente, ¿cierto? De cada una de las áreas del conocimiento, de la física, porque estas áreas se integran y responden preguntas diferentes que ayudan a entender cada uno de ese enorme rompecabezas que es la astrobiología. La Tierra ha existido por millones de años y ha sido habitada por los seres más simples y microscópicos hasta los seres más complejos, que somos nosotros, los seres humanos. Veamos cómo se relaciona la vida terrenal con la vida extraterrestre. La vida aquí en la Tierra toda está compuesta por células. Desde un árbol, un animal, una bacteria, un hongo, un protozoa, todo está compuesto por células. Al menos una célula o muchas células. Y cuando vamos a mirar de qué están hechas las células, nos damos cuenta que están hechas de materia orgánica, que es la materia basada en el carbono, ¿cierto? Entonces, las moléculas que encontramos ahí son proteínas, lípidos, carbohidratos. Y dentro de esas proteínas, lípidos y carbohidratos y moléculas de información genética como el ADN y el ARN, encontramos que esas moléculas que conforman todas las células, todas, están hechas de los mismos seis elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y resulta que cuando volcamos la mirada hacia las estrellas, hacia afuera, encontramos que esos elementos son los más comunes. ¿Y por qué son los más comunes? Porque es que los elementos de la vida y todos los elementos de la tabla periódica los fabrican las estrellas. Al interior de las estrellas, mientras que el hidrógeno de las estrellas se está quemando, se está fusionando, se están formando esos elementos. Otra condición esencial para que haya vida es que haya agua, agua líquida. Y resulta que hoy en día nos damos cuenta que hay agua por todas partes. Por ejemplo, aquí en el Sistema Solar pueden existir alrededor de unos siete, ocho océanos líquidos, líquidos de agua extraterrestres en lunas y en otros planetas. Cuando miramos los cometas, encontramos que son enormes montañas de hielo, de agua y de otras cosas. Cuando miramos las nebulosas lejanas, encontramos que hay nebulosas, hay agua y también están los chums formando otras moléculas. Entonces, sospechamos que sí hay vida. Ahora, que haya vida multicelular, no microbiana, no solamente bacterias u otro tipo de microorganismos, sino multicelular, ese ya es un dilema fundamental que hay que evaluar a ver qué podríamos encontrar. Puede ser que la vida tome direcciones en las que, por cuestiones evolutivas de su propio entorno, de su propio planeta, por la historia de su propio planeta, por el tipo de radiación de la estrella, forme vida multicelular. Vida multicelular somos nosotros los animales, las plantas, los hongos, ¿cierto? Algunos microorganismos que son formas de vida, organismos que tienen muchas células, esa es la vida multicelular. ¿Por qué hay organismos de una sola célula? ¿Como cuál? Las bacterias, por ejemplo. Las bacterias normalmente todas tienen una sola célula, así vivan junticas, agrupadas en colonias. Con respecto a lo que Andrés nos cuenta, mientras exista agua, cabe la posibilidad de hallar vida en otros planetas. Pero, ¿qué probabilidad hay de encontrar vida extraterrestre? Es difícil dar probabilidades de encontrar la vida por fuera. Cuando hace muchos años hubo un astrofísico que organizó un congreso, se llamaba Frank Drake, en el que participó Carl Sagan, por ejemplo, el de Cosmos, y muchos otros científicos de diferentes áreas. Estrónomos planetarios, cosmólogos, biólogos, geólogos. Entonces, de todos esos profesionales, empezaron a mirar los parámetros que se necesitaban dentro de cada una de sus áreas para identificar qué podía pasar si en algún lugar se podría dar la vida. Entonces, cada uno de ellos encontró como unos parámetros, y esos parámetros se convirtieron en una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de Drake. Y esa ecuación de Drake va cambiando con el tiempo, porque a medida que vamos descubriendo otras cosas, por ejemplo, cuántos exoplanetas o cuántos planetas alrededor de otras estrellas existen, hoy sabemos que hay más de 5.000 exoplanetas alrededor de otras estrellas, qué tipos de estrellas hay, cuáles son las estrellas donde es más viable que hayan planetas parecidos a la Tierra, parecidos es porque son rocosos como la Tierra, cuánta agua hay en el universo, etc. Ajustando cada vez más y más y más esos parámetros podemos llegar a una mejor respuesta, aunque esa ecuación es bastante ambiciosa. Lo que pretende esa ecuación es decir cuántas civilizaciones extraterrestres tecnológicas hay en esta galaxia, llegar a ese parámetro. Entonces primero hay que pasar por, bueno, puede surgir la vida, cómo puede surgir, será que la vida se vuelve multicelular, será que dentro de esa vida multicelular aparece una especie que tenga la inteligencia tecnológica, que mande señales extraterrestres, que construya naves espaciales, que pueda ir de una estrella a otra estrella viajando, por ejemplo. Eso es lo que pretende esa ecuación, llegar a cuántas civilizaciones hay. Yo creo que si hay vida extraterrestre. Lo más probable es que esa vida extraterrestre sea microbiana, ¿cierto? Pero que yo crea una, es una cosa y que las pruebas demuestren esa otra. No tenemos una sola prueba de que hay vida extraterrestre. A pesar de que hemos recibido señales en ondas de radio provenientes de otros lugares del universo, que no sabemos de dónde son, de otras estrellas, que parecieran estar codificadas, empaquetadas, y entonces no hemos logrado descifrar algún mensaje dentro de ellas. Lo único que sabemos de esas señales es que no son de ninguna fuente natural conocida. Una señal de radio de ninguna fuente natural conocida por nosotros, ¿cierto? Aunque todos nos imaginemos una vida más allá, no hay pruebas que lo demuestren. Así que los extraterrestres seguirán estando solo en las películas. Volveremos con más temas de actualidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!